Al destacar que en seis años no se transforma un Estado, pero sí se sientan las bases para su desarrollo, el gobernador Alejandro Moreno Carlenas se reunió con becarios en la Fundación José Ortiz Ávila, a quienes exhortó a explotar sus capacidades en beneficio del Estado, en presencia de autoridades educativas y de la presidente de la Fundación, Débora Ortiz Ávila Vásquez. Refrendó su compromiso de crear más empleos y mejores oportunidades para los jóvenes. Seis años no bastan para transformar un Estado, pero sí sientan las bases y los cimientos sólidos para que siga trabajando. Campeche está listo para dar pasos a la modernidad. Convoco hoy a que tengamos una mentalidad inquebrantable, una voluntad y una firmeza de que los objetivos y las metas que tienen por delante las van a lograr y las vamos a resolver juntos. Luego de señalar que el gobierno del Estado pondrá especial atención en la formación académica de sus jóvenes, Moreno Carlenas dejó en claro que los ciudadanos están hartos de promesas. Los ciudadanos están hartos muchas veces de lo que dicen los políticos o los partidos. Los ciudadanos quieren respuestas, quieren buena salud, quieren buena educación, quieren buenos empleos y para ello tenemos que trabajar todos los días. Por su parte, Débora Ortiz Ávila Vázquez, vicepresidente ejecutiva financiera de la Fundación e hija de José Ortiz Ávila, ex gobernador de Campeche, resaltó que con 17 años de existencia la Fundación José Ortiz Ávila ha otorgado 2.100 becas en beneficio de 855 jóvenes de nivel superior, lo que representa un recurso de más de 16 millones de pesos. Con orgullo les informo que después de haber invertido en este esfuerzo un poco más de 16 millones de pesos, el capital que conforme el fideicomiso creado por mi padre para tal fin, se mantiene prácticamente intacto, garantizándose así su viabilidad. En breve, la Fundación entregará 154 becas adicionales que equivalen a un monto de 1.540.000 pesos. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Hugo Villagrana, Telema Noticias, Nancy Hernández.